Se oyen sonar las campanas de la iglesia de mi pueblo Iba vestida de blanco, más linda que nunca, con rumbo al altar Iba del brazo de otro hombre, la que quise tanto Yo presenciaba su boda, querénme un final No supe si habría olvidado, aquel juramento Cuando mil veces dijera, serme a nada más Yo sentí mi vida, muy hecha a pedazos De saber que siempre, la tuve en mis brazos Y ahora con otro hombre, a casa se va Al salir de misa, cuando estaba ya casada En su rostro vi que se marcaba la tristeza De sus lindos ojos, vi rodar dos lágrimas Como si su mente repasara una promesa Al mirar sus labios, recordé de sus palabras Cuando me dijera, que me amaba tanto Y entre tantos vivas, que la gente daba Le mandé mi copa, y bebí mi llanto No supe si habría olvidado, aquel juramento Cuando mil veces dijera, serme a nada más Yo sentí mi vida, muy hecha a pedazos De saber que siempre, la tuve en mis brazos Y ahora con otro hombre, a casa se va Al salir de misa, cuando estaba ya casada En su rostro vi que se marcaba la tristeza De sus lindos ojos, vi rodar dos lágrimas Como si su mente repasara una promesa Al mirar sus labios, recordé de sus palabras Cuando me dijera, que me amaba tanto Y entre tantos vivas, que la gente daba Le mandé mi copa, y bebí mi llanto Y entre tantos vivas, que la gente daba